Yo me llamo cumbia, yo soy la reina por donde voy No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy Mi piel es morena como los fueros de mi tambor Y mis sombras son un par de maracas que besa el sol Y mis sombras son un par de maracas que besa el sol Tengo en la garganta una fina flauta que Dios me dio Caluto, temillo, olor de tabaco, agua, ardiente y ron Tomo mi mochila, enciendo la vela y replica el sol Y alrededor en la luna y en las estrellas toda mi voz Y alrededor en la luna y en las estrellas toda mi voz Como soy la reina, me hace el acorde y un vino violín Me enamora un piano, me sigue un saxo y hay un cari Y toda la orquesta forman la fiesta en torno de mi Y yo soy la cumbia, la embra, coqueta y bailó feliz Y yo soy la cumbia, la embra, coqueta y bailó feliz Soy la cumbia, la belleza, la caribe, de mi país Soy payasquillera, catagenera, yo soy de ahí Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero soy tautín Yo soy colombiana o tierra hermosa donde nací Yo soy colombiana o tierra hermosa donde nací